Para todos ustedes que estén pasando oídos chicos Hoy Aquí están 100% originales de orguesa Y en la ciudad de 1-1 Hoy El Homo Cegato Y en la ciudad 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 A uno, a uno A menos horas A menos horas Y en la ciudad 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 Conmigo nos va a crecer y se queda en un ratón No te lo hicieron, no hay mucho, yo no hay mucho Yo no hay mucho, yo no hay mucho, yo no hay mucho Yo no hay mucho, yo no hay mucho, yo no hay mucho amor ¡Cocina! ¡Cocalo! ¡Hey, hey! ¡Hey! Voy a hacer, voy a hacer, con mi cariño me cogeré Voy a hacer, voy a hacer, con mi cariño me cogeré Ya nada ha pasado, yo te esperaré, siempre mi vida aquí yo estaré Y cuando sufriendo, tú viviré, con mi mamita, con mi mamita y pensaré ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? Me abandonaste ¿Dónde se fue ese gran amor? ¿Dónde se fue ese gran amor? ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? Y yo te decía, mi cierto amor, para hacer, con mi cariño me cogeré Y yo te decía, mi cierto amor, para hacer, con mi cariño me cogeré Ventilosa, traicionera Me gustera Y cuando se conmigo nunca pensé, que ese día no me acusató Y cuando se conmigo nunca pensé, que ese día no me acusató Y cuando se conmigo nunca pensé, que ese día no me acusató Digo, mi amor, me ilusiono, lloran, yo sufro de tu amor Voy a hacer, voy a hacer, un brindadio de los juguetes Voy a hacer, voy a hacer, un brindadio de los juguetes Voy a hacer, un brindadio de los juguetes Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, un brindadio de los juguetes